Castillón Confidencial. Sucesos. Han detenido a una etarra y eso siempre es buena noticia. Fíjese que mientras el gobierno negocia con sus herederos, Policía y Guardia Civil siguen haciendo su trabajo. Ya sé que luego está el riesgo de que les acerquen, les indulten, pero al menos hacen su trabajo. Nos lo cuenta el inspector de Policía, Serafín Giraldo. Hola. Hola, Albert. Hoy tenemos una buena noticia. La Audiencia Nacional ha decretado prisión provisional para Iraxe Sorzabal. Es una dirigente, una muy alta dirigente de la banda terrorista ETA durante la década de los años 90. Estaba en Francia. Estaba en Francia cumpliendo también prisión y fue extraditada a España y la Audiencia ha decretado también su ingreso en prisión al estar condenada a 24 años de cárcel por el atentado perpetrado en Gijón en el año 96 sobre una farmacia y sobre el Palacio de Justicia. ¿Quién es la señora Sorzabal? Es una mujer, el perfil es una mujer de 51 años. ¿Se le atribuye o se piensa que fuera una de las encapuchadas en esa foto icónica en las que anunciaban el cese definitivo de la violencia a la banda terrorista ETA en el año 2011? Por tanto, era la jefa del aparato internacional y una de las negociadoras, de las más altas negociadoras de ETA, se supone que con miembros del gobierno español. En su historial destaca que perteneció al comando Ibaria, con 20 atentados y 3 muertos a sus espaldas. Todo ello, evidentemente, en la década de los 90. Fue detenida y capturada en Francia en el año 97, condenada a dos años. En 2006 también fue detenida por organización criminal, fue expulsada de Noruega y se supone que, de alguna manera, era la líder de los negociadores etarras a nivel internacional. Por tanto, era un miembro destacado de ETA que ahora mismo está en prisión. Reitero, esto se produjo, sobre todo, su mayor incidencia terrorista en los años 90 y ahora sigue cumpliendo condena. La justicia es lenta, pero la justicia llega, sobre todo, para estos asesinos. ¡Suscríbete al canal!